¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy les traigo una receta que a mí me tiene encantada. Vamos a hacer un jabón para manos con sólo dos ingredientes y es bien económico. Verás que te va a gustar mucho. Si tú quieres hacer este jabón para manos antibacterial, lo único que tendrías que agregar sería alcohol. Ahorita te voy a explicar durante el vídeo y lo único que necesitamos es un jabón de tocador que vas a usar el jabón que tú quieras. Yo estoy utilizando este dough. Por aquí vamos a ocupar 100 gramos de jabón sote. La barra de jabón sote tiene 400 gramos así que te va a alcanzar para cuatro ocasiones que quieras hacer jabón para manos. Esta receta te sale como a un dólar en total. A mí me costó 80 centavos de dólar este jabón y un dólar este. Aquí ya hice un jabón y voy a utilizar 100 gramos nada más. Ahorita lo vamos a partir. Partí la barra del jabón sote y más o menos es lo de, mira, un dedo y un poquito más, lo de 100 gramos. El siguiente paso será rayar el jabón para que podamos disolverlo más rápido. Compré este rayador que me costó un dólar también y lo estoy dejando exclusivamente para el jabón. Así que lo mismo puedes hacer tú. Verás que después de que pruebes este jabón para manos ya no vas a querer ir a comprar el jabón a la tienda porque te vas a ahorrar mucho dinero haciéndolo tú y tus manos te van a quedar suaves y limpias. Terminé de rayar el jabón sote. Ahora vamos con el jabón de tocador. Te digo, a mí me gusta usar el dos. Tú puedes usar el que tú prefieras. He terminado de rayar los dos jabones. El siguiente paso será colocar 10 tazas de agua en una olla que es lo equivalente a dos litros y medio. Aquí la tengo. Está calentando. Si te das cuenta ya se ve bien caliente. Vamos a agregar la rayadura del jabón. Queremos que este jabón se derrita por completo. Lo que tienes que hacer ahora es mezclar. No le he apagado. Vamos a apagarle hasta que veamos que está completamente disuelto el jabón. Han pasado dos minutos y el jabón ya está completamente derretido. Ya le apague a la estufa. No le tienes que dejar mucho tiempo porque ya el agua estaba muy caliente. Cuando el jabón está rayado es muy fácil que se derrita. Tengo aquí esta cubeta de plástico y como siguiente paso voy a vaciar aquí el jabón para que se enfríe y yo pueda lavar pronto mi olla esta y no quede muy aromatizada el jabón. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Así que lo dejaremos aquí a que enfríe. A mí me gusta dejarlo toda la noche. Al menos si tú no puedes, seis horas es suficiente porque así podemos ver qué tanto va a espesar, si va a necesitar más agua y si no pues ya lo dejamos tal y como quede. Así que vamos a esperar. Lo voy a dejar aquí toda la noche. Han pasado las 12 horas y ha quedado un poquito más espeso. Mira, lo voy a agarrar con esta cuchara para que vea su consistencia. Está un poquito más espeso pero ya no le vamos a poner agua. Quedó una consistencia perfecta para un jabón para manos. Tengo aquí algunas botellas de plástico que he reciclado y así tú puedes hacer lo mismo. Puedes comprar un jabón que tenga su tapa para que lo recicles y ya nada más lo estés llenando. Si tú quieres hacerlo antibacterial, como te decía, puedes ponerle alcohol. ¿Cuánto le vas a poner a una cantidad de estas? Le pondrás cuatro cucharadas soperas de estas medidoras, sí, que son de 15 mililitros. Pondrás cuatro de estas y tendrás un jabón antibacterial. Yo en esta ocasión lo voy a dejar así y estamos listos para empezar a llenar nuestros frascos. Usaré un embudo para ir vaciando en mi botella. Lo tenemos listo y aproximadamente te va a rendir entre dos y dos litros y medio. Es lo que va a rendir esta receta. Es muy económico. Con poco dinero vas a tener tu jabón y lo vas a poder estar usando por un buen tiempo. Ahorita lo vamos a usar para que veas cómo funciona. Estamos listos para probarlo. Voy por aquí a humedecerme un poco las manos. Y hace un poco de espumita. Las manos huelen muy bien. No se le siente mucho el aroma del jabón sote. Se siente más el del jabón de tocador, pero huelen a limpio, fresco. Les pido, espero que les haya gustado este video. Si es la primera vez que vienes al canal, no olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Subimos un video por semana. Siempre son muy buenos. Cuídense muchísimo. Nos vemos muy pronto y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más.